Restauración asexual de arrecifes de coral La reproducción asexual de corales puede ser por gemación, donde un pólipo de coral se divide en dos pólipos idénticos, o por fragmentación, donde una colonia se rompe y los fragmentos crecen en colonias individuales genéticamente idénticas. Proceso de reproducción asexual mediante fragmentación Cuando una pieza de coral se rompe, ésta se lleva a un vivero para generar nuevas colonias de coral y posteriormente colocarlas en un arrecife natural, con el objetivo de promover grandes coberturas de coral vivo. A continuación, se detallan los pasos a seguir para la restauración por fragmentación realizada con corales duros como el cuerno de alce y el cuerno de venado. Paso 1. Recolección Este tipo de restauración inicia cuando un buzo recolecta los corales rotos que encuentra en el fondo marino o bien cuando el buzo fragmenta o corta piezas de colonias silvestres donantes, utilizando cortadores de alambre. Las recolecciones deben hacerse durante los meses más frescos del año, tratando de recolectar al menos 15 genotipos por especie en colonias sanas. Paso 2. Transporte hacia el vivero Posteriormente, los fragmentos de coral se transportan en recipientes de plástico para proporcionar un método de transporte fácil y seguro hacia el vivero. Paso 3. Colocación en el vivero Al llegar al vivero, los fragmentos se colocan en las estructuras fabricadas para sembrar los corales. Se recomienda dejarlos cultivados de 6 a 12 meses para que estos puedan propagarse y crecer. Existen varios tipos de estructuras que se emplean exitosamente en el Caribe, las cuales se utilizan en viveros in situ y viveros ex situ. Algunas ventajas de los viveros ex situ es que los fragmentos de coral pueden ser monitoreados frecuentemente y estar menos expuestos a las enfermedades. Algunas desventajas es que son más costosos y requieren personal capacitado. La microfragmentación es particularmente útil para la propagación de especies de coral masivas, que crecen más lentamente y se pueden cultivar en los viveros ex situ. Los viveros ex situ se colocan frecuentemente en un área fuera de los arrecifes naturales y en superficies arenosas. Estos viveros pueden utilizar estructuras flotantes o estructuras fijas. Las estructuras flotantes se fijan al suelo marino con anclajes y se suspenden utilizando flotadores en la superficie. Las estructuras fijas están ancladas al suelo marino y son buenas opciones para ambientes de aguas poco profundas o áreas donde las estructuras flotantes pueden ser un peligro para la navegación. Una de las ventajas de los viveros in situ es que se pueden fabricar a un bajo costo, dando la oportunidad de participar a más personas en la restauración de arrecifes de coral. Algunas desventajas es que están expuestos a condiciones ambientales extremas, como altas temperaturas o fuertes oleajes. Paso 4. Mantenimiento Las actividades más comunes de mantenimiento en los viveros incluyen la eliminación de organismos incrustantes como las algas, la estabilización de fragmentos de coral y la reparación de estructuras que se han dañado. Paso 5. Monitoreo de los viveros El monitoreo de los fragmentos de coral se debe iniciar desde el primer mes para revisar la salud y la condición de los corales cultivados. Paso 6. Transporte Cuando los corales sanos ya han crecido lo suficiente en los viveros, estos se pueden transportar y trasplantar en arrecifes naturales. Los corales sanos ya han crecido lo suficiente en el primer mes para revisar 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 el primer mes para revis Paso 7. Transplante. El trasplante puede realizarse utilizando el método de cementación o el método de clavos con ataduras. La técnica puede ser determinada según las especies de coral y el sitio de la plantación. La técnica puede realizarse utilizando el método de clavos con ataduras. Paso 8. Mantenimiento y monitoreo. Los corales plantados pueden ser etiquetados para futuras actividades de mantenimiento y monitoreo. Utilizando correctamente las técnicas de restauración, los corales pueden volver a crecer y poblar los arrecifes. Paso 8. Mantenimiento y monitoreo. Silencio y monitoreo. Gracias por ver el video.